¡Suscríbete al canal! 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 Acá abajo hay otro ¿Dónde estaba? Ahí, ahí, ahí ¡Ah! Me caí Ahí arriba, ¿lo estás haciendo? Sí, yo me veo mis cosas Yo no veo a Chicarcas ni a esa gente, güey Acá estamos enfrente, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hay quien lo rompió? Nos mudamos, nos mudamos, marica, nos mudamos Vénganse, vénganse Yo hice la casa con panda arriba Sí, por lo mismo, aquí está Nos mudamos, pal Eh, Chicarcas, panda Nadie agarra mis cosas No, yo no, güey Anda Nosotros estamos hasta acá, güey Marica, pero... Ah, tierra ¿Y quién rompió el caminito de la spam? Nadie puede pasar Ay, no sé, marca, eso sí no sé No, yo pasé Hice parkour Sí, mami Ya me he caído tres veces ahí Vamos a la tierra, Chicarcas Sí, ya, ya la cogí Vamos a la que está arriba o a la de abajo La de arriba, güey Llevamos aquí Que es la que nos llega a la tierra Yo estoy llevando tierra para que almas caminito Tiene un creepkeeper por ahí Bueno, yo voy a hacer el puente Pásale, güey La que está arriba Pásale, güey Sí, güey, hazlo Eh Yo estoy picando De la de abajo Yo estoy picando piedra, tierra, perdón Dale Ay, se me la guió Sí, sí, sí Ya voy, güey, ya voy Mirá, déjame verla Déjame verla Déjame verla ¿Dónde, dónde, güey? Acá donde está panda Ni siquiera ni te veo, güey Ahí ya estás Uy, marica Mira esa casa, güey ¿Dónde? ¿Quién será? Ah, pues el que la encuentre Au Me caí ¿Quién se cayó? Uf, marica Ahí no me caigo, güey Mira dónde quedé Yo pensé que me iba a la mierda, marica Bueno, aquí vamos A ver, pues entonces Panda ¿Qué todavía nos falta? Nos falta crecer los hongos, ¿verdad? ¿Y qué más? Oiga ¿Qué pasa si lo golpeo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué otros objetivos se han cumplido? Ey, tú Big Boss Dígame Acá hay un chico de tierra Me pones nervioso ¿Ah? ¡No, Junco! Acá hay mucha tierra, güey ¿Dónde, güey? Ahí vela agarrando, mira Ahí la dejé destruida toda Dame, dame, dame Dame, dame Ahí está, güey Agárrala Ahí ya Carabilla, la vi La vi, la vi, la vi Ahí te va a ir Yo te voy a quitar más Necesito una mesa de trabajo, güey ¿Quién tiene madera? Yo ¿Quieres una? No, no, yo Sí, sí, pero por lo mismo ¿Quién tiene una para no devolverme? Hasta allá abajo Ahí por eso Yo tengo tres maderas Acá, yo te la puse Ahí está, güey Ya la puse ahí Big Boss Acá está Acá está, güey Agarra la mesa Ya la hice Pero dejan picar la madera Por si acaso Para ir a la otra isla Ah, pon la mesa de una vez, güey Ahí la puse Ya, ya está hecha Mira, ven Aquí está Aquí, güey Ahí está Ah, mira Y hacer escaleras para abajo No se puede Se intenta Se intenta Intente, intente No, yo creo que no se puede ¿A qué se puede? Uy, marica Se me olvidó ¿Qué iba a hacer yo con la madera? Mejor no Escuché un zombie Escuché un zombie Cuidado Corran, maricas Corran Ay, si se hizo de noche Yo voy a atrasar No, ¿sabes qué es lo bueno? Esta isla deberíamos traerla Hay que llegar a la casa No, no, hay que llegar Acá está otra casa, Aira Sí, sí ¿Dónde? Allá ¿De volada? Sí, esa, esa Esa, hay que ir de una vez Yo, mami, yo la hice Y soy brujo Ahí se puso el modo creativo Cuando nos estábamos Ah, ¿sí? No No, esta ya viene Del mapa Ahí creo que también Tenemos que encontrar Una mansión oculta, ¿cierto? Bajo la lava O algo así ¿Quién? Oh, sí, también tenemos que hacer Una casa bajo la lava, güey De cristal No mames No mames ¿Cómo vamos a meternos A la lava sin que nos pase nada? Bien fácil, güey Es fácil ¿Cómo, güey? Dime cómo Te pones una Te pones una Una armadura de De perlas Y te metes Use mi Neta, güey No mames Chicarcas Métete con la de oro A ver si aguantas, güey Yo ahorita tengo Yo ahorita Eh, aquí Minecraft Grabando Hola Temo Ah, bueno Entonces una salud Entra No, no, no Entra Tranquila, tranquilo Entra Temo Venga Vaya Temo Oh, porque siempre Voy a ser un desmadre Todos Todos tienen que conocer Oh, no Fuck, fuck, fuck Todos tienen que conocer A la persona Amigos, amigos Vibre en la escalera Vibre en la escalera Todos tienen que conocer Todos tienen que escuchar A la persona más vieja De cibermaníacos Repetelo Oye, pues si ya están yendo Al más gay ¿Qué más quieren? Ay, pues puta Me caí Se cayó Ay, que mamada Ay, hijo Joder Míralo, mirá la llave Desde aquí Puedo ver cómo está Ahí está Como ven un chingo De tierra aquí Otro güey Que se cae ¿Quién se cayó? Ah, pinche snake Tan güey ¿Qué tiene espada? Yo tengo espadas En las escaleras Hay un creeper No es nada gracioso Hijo de putas Hay un fucking creeper En las escaleras Yo voy a Voy a poner este Voy a dejar todo aquí En el de este güey Para pasarme para allá Marica Venga Marica No me agarra No me ven a agarrar nada Culeros, eh Uy, marica Ah, fue puta Ay, mierda ¡Empujarse! Sorry, marica No, no Me di cuenta Disculpe, discúlpeme Venga, venga Disculpe, es que me arrime Más de lo normal Ahí se cae el creeper Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Venga, eh Ya va, ya va Creo que ese Ahí, ya va Sí, ya, ya va No, qué mierda ¿A quién corto este camino, hueón? Alguien está trolleando el mapa ¿Quién está haciendo parkour? Aquí lo veo Si puedes panda o te hago el paro Está en el medio, está en el medio Está en el medio Las muertes, no hay parteos, hue puta Ah, qué pendejo Dejé Dejé todas las pinches flechas allá Uh, error, 404 ¿Qué? LOL Windows, vista No, otra vez, no mames, hueón Puto No podemos salir de aquí Marica, este es camino Venga, venga, venga Venga, venga acá F*** you Ven acá, ven acá Un puerco, mija No puede picar eso No, esto no se puede picar Cuidado, un fulco Ok, ya lo maté Me voy a agarrar mis de estos biches Biches No ¿Ya te volviste a caer? No, en serio No ¿Qué va? No me caí Es que me gusta nadar tanto en la lava, güey Hoy P*** P*** Venga, ¿quién nos puede ayudar aquí? Por favor, sí, yo veo Alguien que tenga tierra No sea maricas Vea, estamos aquí atascados Pues espérate que se haga de día Porque para irnos de noche De allá para allá ¿Qué tienen? Hay pocos monstruos Mira, veo ocho zombies Dos esqueletos Es poquito Y una snake Eso Que se está matando a cada rato Porque le voy a mandar en la lava Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde están? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Es un buen video, marica Échese, échese para atrás Métete a la casa Vamos a hacer Métete a la casa No Puto, puto Ay, qué tipo Tienes que editar esa mierda, güey, o no? Métete a la casa Editar que Ya es la número 16 Que me muero, güey ¿Dónde están? Estamos aquí, güey No podemos cruzar Porque el camino está cortado Alguien troleó esta parte ¿Y cuál es Pound? ¿Cuál es? ¿Qué crees, marica? No, qué mamada, güey No podemos volver a grabar O sea, qué mierda Nos estamos moviendo aquí como idiotas ¿Y Julco? Visto, ya está en la casa ¿Qué se hizo, Julco? ¿Julco? Parce Uy, güey, desapareció el parce Tranquilo, tranquilo Se está tirando uno de los zombies Eh Porque hay una plaga de zombies acá Hay una plaga Me caigo, me caigo ¿Dónde está el parce, marica? ¡Parse! No sé qué se hizo Julco, güey Ahí está, güey ¿Dónde, güey? Yo no veo ¿Dónde le puto? ¿Cómo te bajaste, bichos? Se tiró Me caí ¿No te moriste, güey? No Ayúdanos a hacer el camino Esperen, es que está muy repleto de cosas A la concha de su hermana Voy a esperar que salga de día Voy a esperar aquí sentadito en el spam, marica ¡Dale puto! Voy a leer el aviso que dice Good luck Bating over the dead island Oh my God Y las instrucciones de atrás dicen Welcome to survival Island version 5.0 ¿What? Saca tapitos, beric Saca tapitos, beric Saca tapitos, búfalo Ya va ¿Quieres más panda? ¿Ocupas más? ¿O tú tienes? No Tinta de esperar, no Wui, wui, wui Ah, seré tonto ¿Y cómo vamos a bajar, güey? ¿No está ayudarnos a alguien de abajo, no? Ah, puta puta Yo los ayudo, pero cuando sea de día No sé qué le pasó Desapareció, marica Esperando Ah, Julco SFK O sea, se murió y no le dio respan Oh my God, mira Una armadura ¿Será que sobrevivió si me tiró? Sí, claro Tírate Adelante No, bueno, brinque Que caigas justico en la lava, güey No, cae arriba de la cosa esa de grava que hiciste Ven, chingue, pendejo, mira Mira, mira Putazo de ahí La volví A ver, muchachos Bichos, abre la puerta ¿Estás ahí? Me voy a tirar Eh, que está llena de zombies La tuve con tierra Ok, se está haciendo de día Esperen, esperen, esperen No, ya bueno, ya casi igual Me voy a tirar Eh, abrí una puerta Ahí está, Julco ¿Qué es cuando? Parse Ok No, me jodí las flechas Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Aquí está lleno de super Está lleno de super ¿Qué hacemos? ¡Ah! Me caí ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Mama fucker! ¡Corre! ¡Correle, güey! ¿Están bien la casa, güeyes? ¡Llegar casa! Oigan Entra, entra, pendejo Ya me metí, güey Cuando dejen de estar jugando en aquella isla ¿Les importaría venir, no? Espérate, güey, espérate Ayudarnos aquí Ahí vamos, ahí vamos Deja que amanezca, güey No puedo ir a rescatar Coño, su madre Oh, pero estoy infectado esto de creeper ¿Cuál es la dirección? Espera ¿Qué dirección es? W, 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 W Creeper, creeper, creeper ¡No! ¡Hijo de su puta madre! Espérate, güey, no va a salir Aquí tengo tierra, aquí tengo tierra Chicarcas, tienes que hacer un montaje con este Etero de Snake Es la décima Es la veintidoseava vez que se mata Tentando nadar en la lava ¡Uy! Yo también No, pero es que Usted ha muerto como cuatro veces Yo mire, mire A cada rato, güey ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Cuál es la dirección del servidor? En el spam, mierda ¡Ah, en la IP! ¡Dale la IP a Pepe! ¿Cuál es la IP? Ahí está, marica De todos modos, güey Voy a parar de grabar ya ahorita Porque ya vamos media hora De todos modos, este... Está chido aquí irá Ya hicimos la investigación De aquella isla flotante Y ya estamos en la otra, güey ¿Qué les pareció? Ok No, güey Vas a parar de grabar Y aquí está Otro O sea que justamente Cuando voy a entrar Apagar Exacto Exacto, güey Ah, no sea rata, hijo Déjame ver qué hay ahí Para grabarle, güey ¿Cómo vas a dejar de grabar? Si apenas llene tema, güey Eh, tú, bichos En el baúl que esté De la otra isla Que está allá, güey Dejé un chingo de cosas, eh Allá Para que se acuerden Bueno, entonces Vamos a seguirle ahorita Para la otra, mis chavos Déjame pararle aquí Ya se la saben entonces, eh Ay, cabrón Pero justamente cuando viene tema Es que vas a parar de grabar Pero está bien ¿Vas a grabar? Si, le puse a grabar nomás Para que vean lo que vamos ahorita ya Ahí va Entonces ya hicieron esto, ¿verdad? Si Ok, generador de cobblestone Ya está Se lo chingo chicar, caras O así Y la farmacia Ah, la farmacia ¿Qué hicieron aquí, güey? Esta es la granja Vivimos como tres horas buscando Pinche Airo Hasta que nos encontramos para Oh, what the fuck Oh, oh Oh, oh Hay que taparle, güey Sí, sí, sí Yo lo tapo Mientras el creeper no se chingue El agua infinita Todo bien ¿Esa también está infinita? ¿Es agua? No, esta agua no La sacamos acá al lado Llegaste tú y aparecieron los creepers Buenas ¿Qué onda? una de las tengas y hubo que hubo que hubo que hubo esta alberca y carca dígame y hubo como estuvo esa onda de de la canela o ahi esta wey que 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 pedo es que como fue la onda le diste el globo a los fans y por esa onda que pedo no no mas este como lo iba a que le querían el siri que se los pase a él y al vacu pero le dije no pero no fue por eso yo le dije sabes que vas a vas ya sé que te voy a dejar le dije que voy a hacer que hagas el pinche de ese reto y ya fue todo y que puedo hacer yo no pues ya no tengo esa me la dio el static bueno no pero todos tienes que hacerla wey porque eso vamos a hacerlo todos y la liban va a ser el uno la liban va a ser un reto el pulco va a ser otro el felix va a ser otro y yo otro no sé que más quiere hacer wey yo yo a mí me pueden poner coger una chava no sé algo por el estilo dijimos que a ver si a ver si el que hiciera el mejor reto le damos un juego o algo no sé a ver qué yo quiero un juego a iván pongámoslo a cantar les parece a la madre hijo de su pinche madre que está haciendo aquí adentro ese wey hoy se metió entró por aquí abajo no que juega estamos grabando minecraft que es venirte 20 vengo llegando vengo llegando ahí está mira 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 como mira mira como ese big box para que no digas ve y las camas que dices no lo puede ver ahí porque ahí ya se va a meter oye pues ahí te van acabamos del bf3 y ahora nada más se la paso ahí con ella ponte dos ponte dos para que dormamos esa galería estamos viviendo mami si ahí está mira qué calor dios mío ok aquí está todo yo yo voy a buscar para arreglar la la mierda está todo que vas a arreglar generador de caos está ok entonces este tiene que aquí que nos falta ya ahora sí no han encontrado hongos ya da wey por ejemplo a hongos el que están en la prueba antiguo para el centro de que tiene que un mensaje el tema de los ojos me dice están grabando no me mandó un mensaje de dinero no sé dónde está o no estamos grabando si estoy grabando y si si pero ya hayas grabado y este coche abajo ya grabaron y grabando apenas ahorita wey 4 2 no hay nadie de los modos con respecto a p en la verdad de la verdad de la verdad la verdad de lo que hicieron tenemos que ver agua infinita generar todos con casa nueva camas granja nueva también nos explicará pero en el papel que está acá vaina con vaina de que voten a que va con la onda de es que éste no es un servidor no es el servidor normal estamos haciendo un servidor un mapa de aventura oh ya estamos haciendo una serie wey me están va a preguntar y cuando vas a abrir el server chica ya luego ya luego ya luego ya luego ay chimoso madre ay chico pero bueno nosotros bueno teníamos una idea de de crear un server bueno privado como para nosotros acá hacer las cosas y luego hacerlo un copy paste al server Ey, pasenme la IP donde están, no sé Alguien me ayuda ¿Dónde estás? No sé La IP Yo te busco, yo te busco ¿Estás en la casa antigua? La IP ¿Dónde estás en la cueva? ¿Cuál IP, güey? ¿Dónde están jugando? El server mío Te tengo que te la pase, güey ¿Temo? Sí Pásenme la IP a este chango, ¿no? ¡Pérame que no tengo 11 más baterías en el mouse! Ya, eh, pinolero ¿Y cuántas veces te he gastado, Demo? Demo Parece que creo que ya sé dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces te he gastado las pilas, güey? Un chismo, man Ayer se te gastaron también ¿Dónde dejaron mis flechas, güey? Ven, baja la cueva, baja la cueva Yo ando flechas, güey Yo las traje Pero yo... No, pero habíamos encontrado un mazarratilito, güey ¿Quién nos agarró? Yo las tengo en un cofre privado A ver A mi bolero, ¿verdad? ¿Qué? A mí Ya, dime Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo ¿Dónde las pusiste y las flechas, güey? Ven, baja la cueva Bichos Esperate que voy a dejar tu... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.